¿Qué ha pasado con el Prusés? Los elementos culturales, si se quiere, tan minúsculos, es una especie de gran equívoco en la percepción de la realidad. Es decir, se ha planteado políticamente desde un irrealismo político extraordinario. El cálculo ha sido un cálculo de fuerzas absolutamente equivocado. Cataluña no tiene la fuerza que la mayor parte de los dirigentes independentistas creían que tenía. No tiene ni la fuerza interior ni la fuerza exterior. No tiene la capacidad para hacer, en el tiempo en que se lo proponían, las cosas que querían hacer. Y no tiene, por supuesto, las alianzas, la capacidad de crear sinergias internacionales y de obtener internacionalmente un reconocimiento que no corresponde con la época. Yo creo que la pequeñez de los líderes independentistas se debe fundamentalmente a un mal cálculo de las propias fuerzas y a un mal cálculo de las fuerzas del adversario y de los aliados. Porque, claro, una de las cosas que se ha hecho ha sido crear enemistades más que crear grandes alianzas. Hemos visto que las alianzas con España han sido mínimas, porque realmente lo que se quería era más bien denigrar la idea de España. Y las alianzas con Europa han sido nulas, porque luego las únicas alianzas de verdad serias que se ha conseguido ha sido para detenernos con movimientos marginales o extremistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!